Bueno ya mi querido espectador, nos encontramos en un nuevo video para el canal y me encuentro con algo distinto que es un pack de texturas distinto que hace referencia a mi país que si no saben yo vivo en Chile y en este caso este pack es el Chile Pack ya asi que para que no se lo quiera pedir ay que linda la manzana este uro ya a ver a ver vamos a ver que podríamos hacer hay uno que se llama Chernobyl en serio que perro vaca me voto me quiquearon yo creo que no pasa nada osea a pesar de que lo haya sacado volando lo manda a Narnia esta es mas raro mirar a alguien que tenga es mas raro sacar es mas raro que lo saquen volando a Narnia a ver bien ok 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 Te encontraríamos otro juego en 5 segundos Vamos a ver si cae Ahí esta Ya Vamos con una segunda partida Osea, yo no se cuantas kills me dice Creo que me dice 3 o algo asi 2 2, la tercera no alcanza a hacer Pero no importa, vamos a ver que tal nos van Me gusta porque Es como un texture pack simple Y permite como que Como hacer mas fotogramas por segundo No se va algo asi por el estilo Entonces hacemos asi Oh my god Hacker otra vez Otro hacker mas Se dieron cuantos, osea pegó Detras, osea Supongamos Osea yo estaba alla Y el me pegó desde aca haciendo que habia una mesa de encantamiento Encima de ese cofre El estaba ahi y me pegó del otro lado Como? Eso no se, eso ya no es pin Eso no es pin Eso es hacker ya, eso es de hacker Osea, no es porque lo estes jacuceando Pero en realidad es un hacker Osea, no hay que darle mas vuelta a la cabeza a esto A ver, el otro tiene un asco A ver, seria mejor que lo hiciese ahora Porque si no después me iban a pillar Y no quería eso Y vamos a subir Vamos a hacerle asi No tengo nada Vamos a subir Y este creo que como estamos un poquito mas asegurados Podríamos verlo como... Vamos a hacerle asi Mmmmm Mira tenemos una picota Ah, tenemos dos picotas Así, así Y estas son de hierro Ah, estas son de hierro también Ya, el problema es que no se ve No se, distingue mucho una cosa a la otra Asi que... Uh, que tengo un diamante Hace referencia en mi país LOL Ok Ok Mientras mas diamantes pesquemos mejor Porque asi Hay que estar Hay que... Hay que depender menos de... Los otros lados Asi que... Vamos a hacernos al tiro a la bechera Lo cual nos daria una ventaja... Excepcional Y a ver... Es que en realidad esto es como la jugabilidad De los de High Pitchel Asi que... Se que se puede lograr varias cosas con eso Vamos a hacer mas tiro a la otra pieza De diamante Vamos a hacerla asi Vamos a subir Y a ver... No, mejor... A ver que podria hacer Podria bajar Como podria subir Vamos a hacerla asi Uy, que estoy con nervios asi como a lo... No se... Osea, me podria distribuir como un link O algo asi A ver, esta persona no me ha visto Asi que vamos a ir por aqui Bueno, la persona no me ha visto Asi que... Vamos a hacerla asi Vamos a cerrarla en la puerta Vamos a subir otra vez Uno, dos, tres Y... Vamos a ver... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Siete... Yo creo que con esto lo hacemos Si, creo que si Si... Conocidamente tenemos para hacerlo todo el resto Asi que... Eh... Vamos a hacerla asi... Si... Ahí... Uno... Dos... Tres... Ah... No... No va a querer... Ahora... Bien... Podria... Encantar... A ver... La persona de ella... Hay una persona por alla... Yo creo que ahora podriamos realizarlo bien Ok... 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 Comemos... A ver... Hay restos ahí... Hay... A ver... Vamos a hacer lo siguiente... Vamos a... Picar... Ahí... Ahí... Los compras han sido refiliados... Ok... Han sido rellenados... Ah... Aquí vamos a tapar... Ok... Vamos a mirar por aquí... Oh my god... Es en serio... Es en serio... Es en serio... Oh my god... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me digas que se la dio Dos, uno, listo Vamos a hacerlo así Ahí, ahí, listo Bien, se cayó ¿What? Ah, que vi un hacker en medio de la partida O sea, de acuerdo No intentes hacerlo Oh my god Vaya combazo ¿No se ha tenido todo lo que gané? A ver Tenía ladrillo Era un builder O algo así por el estilo Tenía pinta de serlo Vamos a comer Porque ahora lo que importa es la salud Como dicen Siempre va a importar Esto no sé qué será Ah, no, eso no es nada Eh Ok Vamos a ver si podemos Aquí hay un mineral de diamante Si en el caso de esto Hay un mineral de diamante Pero no tenemos No, no sirve de nada Ya, ok ¡Sí! Ok A ver Tenemos uno Tenemos uno Dos Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Ok Ah, igual Que je Oh, pero Me gustó como jugué Me gustó como jugué Me gustó Sobre todo el puente O sea O sea O sea O sea Si Si es porque El Kray Strokes Y además El Motion Blur No me lo Eh No se notan los Los cambios De que es lo que estoy haciendo El ladrillo al tiro Que estoy haciendo un Brickley Bridge Pero en realidad No es Para decirlo así Es como un Brickley Bridge Falso Para que sea un Pero si Podría considerárselo como Un Semi Brickley Bridge Así que Oh my god El otro ¿Es en serio? ¿Lo vas a hacer así? ¿Pero si vamos a ir por detalle? ¿A qué? ¿O my god? Uy, me sé Ya, vamos con otra Uy, ando como una pelota de ping-pong Porque me pasan de un lado a otro Ay, este mapa Este mapa Este mapa lo operizaron Y está Kamazuka Gamer Vamos a ver, así, así Kama Kamazuka Gamer Oh no, ahí A ver, espérate que esta cuestión Está tagueada ¿Es en serio? ¿Qué perro vaca pasa con esto? Ahí está ¿Qué? Oh my God Oh my God ¿Es en serio? Solamente porque iba la ¿Es en serio? Yo quería jugar ese mapa Bueno, no importa Vamos con otra parte A ver si lo vamos a hacer A ver, ¿ve que voy mejor? Voy mejor Sobre todo cuando hago los puentes A la hora de hacer los puentes Así que vamos a hacerla así What A ver, es que Oh my God Que se la guía de esta cuestión Bien Bien Vamos con otro más Con otro más ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ok 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 Ok, 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 ok A ver Hay algo que me dice Que están en el centro O algo Ah, verdad que aquí Hay cosas A ver, vamos a ver Si podemos hacerlo 1, 2, 3, 4 A ver Uy, que me he quedado Sin bloques Ahí está Aunque siendo así Me estoy manteniendo con esto Hacerle así Así Y esta persona está ahí Así que Vamos a ver Si podemos barajar Algunas opciones Desde aquí Plota el fuego Oh my God Se buckean Se buckean Que se buckea esto A ver Vamos a ver Que podemos hacer Ah, que me la juego 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 Oh my God Oh, que la hice Y la jugué bien Me siento Limits Me sentí por ese momento Limits, porque en realidad Como que es el único, la única persona O al Zabra Aunque es más Limits Que Es como que el único que puede evadir La única persona O youtuber habla hispana Que puede como evadir las flechas Así a los perros vacas Pueden estar a un bloque de él ¿Y cómo se mató? Me mató, ¿cierto? No, no, no Y lo puedo conseguir A ver, vamos con el otro Vamos a hacerla así Uno, dos, uno, dos Ok No 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 importa, no importa No importa Ah, ya, ok Ya Ya, a mí me gustaría A mí me gustaría bastante Que me tocase un mapa En el cual no he jugado O que me gustaría ganar en él Como por ejemplo Los nuevos mapas De la actualización Que no De la actualización De Cubecraft Que no he ganado O sea Con suerte le he tocado Y si me toca O me toca un hacker Porque en realidad Eso es lo que me ha tocado Me han tocado a hacker Me han tocado a personas Que son muy buenas Y me terminan Resteando O me caigo yo solo Y me hago el tonto Así que Quedaría bonito Que me tocaría jugar O Ok Ok Nada Nada Tenemos esto Vamos a ver Uy Lo plodido Esto está bastante tope Bien 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 Le gano Le gano Le gano Me mató el fuego Ay Casi Casi Yo cancha que aquí Importa bastante el fuego Porque O sea En ese caso En esos casos sirve En esos casos sirve Y además Tendría que haberlo hecho Tendría que haber tenido Un cubo de agua No sé si yo en el inventario Tenía un cubo de agua Estaba enfocado más en En ¿Cómo se llama esto? En ganarle a la otra persona Más que ver si tenía un cubo de agua Esta cuestión Otra vez Ahí Ponemos esto Vamos a un Avanzanation Lo hacemos así Subimos Tenemos una espada Lo que he hecho Que es la espada Que Que es como La que mejor Queda No No me suena Así que Tenemos Filo 3 Y aspecto de fuego ¿Qué podríamos hacer? A ver Tenemos manzanas de sobra Así que De ese lado No hay que preocuparnos Así que Vamos a hacerla así Vamos a caer Regeneramos Nos caemos Y regeneramos Oh my god Esto tiene filo 3 Ok Oye Esa Venus Parece que Bastante buena En realidad Lo pegó Tiene pinta De ser Bastante buena O tenía pinta Más bien Es decir Como ya no está Ya la mate Pero eso No significa Que no le puedo Dar un DG Vamos a ver Que es lo que Podemos hacer Oh my god No hay nada Interesante por ahí Así que Vamos a hacerla así No hay nada O sea A ver ¿Quién? A ver Ahí hay uno Vamos viendo Hay Tres jugadores Más Aparte de mí ¿Quiénes son? A ver Son esos que están ahí Y son la otra persona Que están allá Así que Vamos a hacerlas así Y este Si nosotros Vamos Sigilosos A ver Tenemos Protetor ¿Bané? GG ¿Cuántas kills? Tres Bastante bueno Vamos Creo que Con la última No sé Vamos a ver Si duró bastante O me hago una win Yo creo que Si podríamos Hacer la última Así que Vamos a hacerla así Así Mira Tenemos bastantes Cosas OP Así que Vamos a ver Vamos a hacerla así Yo creo que A ver Esta persona ya me viene a atacar con eso Así que Vamos a hacerla así No Es en serio Ok Vamos con otra Lo único que voy a tener que hacer Yo creo que esta sí sería la última partida Aunque sería bastante fomosa O sea Me pregunto yo ¿A quién? No encuentra fome Que O Que no le encuentra gracia Perder de los primeros O morir de los primeros Yo pienso que a todo O sea No creo que alguien se libre Por morir de los primeros Adiós Ok Eso es una pena en realidad Que tú como que estés construyendo un puente Y te aparezca justo a la persona Que Como adelante Delante tuyo O sea Al frente tuyo Y que te diga Hola No me digas que se haga guiado Si me echan terminando la parte de aquí Si me echan terminando la parte de aquí Hola Ok Terminamos la parte de aquí Si es que conecta O sea O sea Creo que Acaban de decirte Se acabó el internet Pero A ver Vamos a hacerle así Espera Espérate Que creo que esta cuestión Está como más Mira Ni siquiera Ni siquiera me carga la skin Pienso que es lo peor de todo Bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Siendo así Por favor Like Suscríbanse Ojalá que les haya gustado el video Y compartir el video Así que Yo me despido Adiós